Aquí nadie me escucha, ni un solo animal Pues corren sin ningún control a punto de pelear Yo debo detenerlos y debe ser así Seguro es mi destino pues Es lo que mi cutie Mark me dice a mí Traté de que riera un mil sonrisas, quise ver Pero no sirvió de nada, nada de lo que intenté Tengo que entretenerlos y debe ser así Seguro es mi destino pues Es lo que mi cutie Mark me dice a mí No soy muy buena al cosechar y el campo no sé cómo hará Lo intento y no sé arreglar el tubo que agua llevará Muchas tareas tengo que hacer y debe ser así Seguro es mi destino pues Es lo que mi cutie Mark me dice a mí Miren lo que hice aquí, creo que un vestido es Sé que no lo parece, es que tengo mucho estrés Quiero alguien que me ayude todo esto a arreglar Seguro es mi destino pues Es lo que mi cutie Mark me dice a mí Los diseños me encantan pero esto no es igual Le puse mucha nieve donde no debía estar Yo seguiré intentando para que puedan ver que así va a ser Va a ser mi destino es Mi destino es Es lo que mi cutie Mark Lo que mi cutie Mark Es lo que mi cutie Mark me dice a mí Lo que mi cutie Mark Gracias.